Sobre los amparos, sí comentarte Fer, que subió la lista a ciento cincuenta y seis y hasta el momento hemos aplicado dieciocho vacunas, ya por disposición del juez federal, el dos en Tehuacán, que ya se les dio su segunda dosis, y nueve, nueve la semana inmediata anterior, y el viernes siete en Puebla, son dieciocho, ¿es cuánto Fer? Gracias por ver el video